hola cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de docker en este capítulo el número 22 vamos a ver cómo crear un directorio compartido contra el host o sea un directorio compartido entre el host y nuestro contenedor cuando hablo del host hablo del servidor físico donde tenemos instalado nuestro servicio de docker en el capítulo anterior vimos cómo crear un volumen y con el volumen podíamos compartir archivos pero en este capítulo vamos a ver cómo compartir un directorio contra el host nosotros eligiendo en dónde vamos a poner ese directorio en el capítulo anterior cuando creamos el volumen el directorio venía por defecto dentro del directorio del volumen ahora nosotros vamos a definir qué directorio y dónde compartirlo si nosotros vamos al barra 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 lima barra docker ahí teníamos el directorio de los volúmenes si vamos al directorio volumen estaban los volúmenes creado y que creamos nosotros en el capítulo anterior que es el volumen 3672 con todo el hash entramos ahí y ahí teníamos un directorio guión bajo data donde creamos los archivos y los compartíamos contra el contenedor ahora vamos a crear un directorio en el host fuera de este directorio volumen y lo vamos a compartir contra nuestro contenedor docker limpiamos la pantalla y continuamos creamos un directorio para compartir dentro de nuestro host lo vamos a llamar share este directorio dentro del host va a ser el que vamos a compartir contra nuestro contenedor que vamos a crear más adelante ahí limpiamos la pantalla y continuamos si corremos dos gps vemos que no tenemos ningún contenedor corriendo así que vamos a crear uno creamos uno con el comando todo que ramos menos y ti de interactivos menos b de volumen y acá le vamos a definir dónde tenemos nuestro directorio compartido en nuestro host no está está dentro del barrajón barra y usar nada del barra root como estaba tratando de encontrarlo yo entonces corremos docker ram menos y ti menos b corta barra home barra y usar barra share este es el directorio compartido dentro de nuestro host ahora con los dos puntos le vamos a decir que también el mismo auditorio el barra share va a estar dentro de este contenedor que estamos por crear le ponemos el menos menos name para ponerle un nombre vamos a crear una imagen ubuntu 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 b corta le voy a poner para diferenciarlo y la imagen va a ser ubuntu ahí ya podemos darle enter y nos va a dejar dentro del contenedor ya que es un contenedor interactivo que estamos creando el barrajón barra y usar barra share es el host y el barra share es el directorio que va a estar en el contenedor ahí como vemos lo corremos creó el contenedor nos dejó dentro del contenedor y ahí vemos que hay un directorio barra share ese es el directorio que va a estar compartido contra nuestro hot todo lo que ponemos ahí lo vamos a ver tanto desde el hot como desde el contenedor vamos al barra share vemos que en este momento está vacío nos lo guiamos en una nueva terminal limpiamos la pantalla una vez que estamos dentro del host o sea dentro del servidor físico vamos al barrajón barra user share este es el pad barrajón barra user share que compartimos contra el servidor host si estamos dentro del contenedor y creamos un archivo con el comando touch compartir perdón lo escribí mal compartir .txt si nos movemos a nuestro servidor host vamos a ver que el archivo está compartido el compartir .txt lo vemos tanto desde el host como desde el contenedor recuerden cuando hablo del servidor host es nuestro servidor físico donde tenemos instalado el servicio de Docker ahora sin el servidor host creamos otro archivo vamos a crear un archivo un archivo perdón tipo .txt lo vamos a ver también desde nuestro contenedor el directorio es de escritura y lectura tanto para el host como para el contenedor ahora si corremos un docker volum ahí vemos las opciones que tenemos para el comando si corremos docker volum ls vemos todos los volúmenes que tenemos y si corremos en docker menos perdón docker ps no menos ps docker ps ahí vemos que tenemos corriendo todavía el contenedor que levantamos para compartir el directorio si hacemos un docker inspect al contenedor vamos a sacarlo primero a un archivo de texto para poder leerlo mejor si corremos un docker inspect vamos a ver información de donde está el directorio que compartimos entre el host y el contenedor ahí como vemos la configuración del host lo marca como un bin y el directorio es barra con barra user jar del host está compartido contra el barra jar del contenedor esta es información que podemos ver con el tocker inspect bueno hasta acá en este capítulo vimos cómo crear un directorio compartido entre el host y el contenedor suscríbanse en el canal que vamos a seguir con más cursos de docker nos vemos en un próximo capítulo del curso chau hasta luego